Fuerte advertencia de Gamboa Contraproducción del Desafío La ex desafiante dejó al aire libre en una actividad de preguntas y respuestas en Instagram sobre el por qué el desafío nunca se preocupó por su estado de salud, a lo que contundentemente manifestó lo siguiente. De ser así, deja a la luz muchas incógnitas sobre si en realidad si les prestan atención o no en este tipo de situaciones, ya que lo que tienen preparado para decir es contundente porque en pocas palabras manifestó que hubo negligencia médica a su situación. Hay muchas preguntas de este tipo, pero no las puedo responder todavía por temas de contrato, pero va a llegar un momento en el que yo creo que va a tener que sacar un podcast y todo para comentarles varias cositas que pasaron internamente, pero toca esperar. Tras esta actividad, seguidores manifestaron en redes sociales lo siguiente. Pamique en el caso de Gamboa hubo negligencia médica. La preguntaron que si no había medicamento para el vértigo en el desafío y ella dijo que no lo podía contar por contrato y lo contaría después. De ser así, Gamboa daría razón a Beba ya que esta, quien fue expulsada, manifestó algo sobre los médicos que hay en el desafío y en pocas palabras, muchos dijeron que eran negligentes con las situaciones que se presentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!